hola bienvenidos a mi canal hoy te traigo este maquillaje multicolor a mí me gustó mucho y si quieres ver cómo lo hice te invito a que te quedes en este vídeo hasta el final y comencemos lo primero que voy a estar ocupando va a ser un corrector este es de la marca de la color no en la cruz perdón lo voy a estar aplicando en todo mi párpado y con esta brocha voy a estar difuminando el corrector bueno pues ya que tengo el corrector bien difuminado en mis ojos voy a estar utilizando la paleta de tropical del color y el primer tono que voy a estar utilizando va a ser ese morado que se llama costal suenses y lo voy a estar utilizando con esta brochita esta es la m 139 de morphe y voy a estar aplicando el tono a toquecitos y sacándolo hacia afuera voy a estar aplicando un poquito más el corrector aquí afuera de mi ojo lo voy a estar haciendo desde aquí y luego lo voy a difuminar y i i i i i i i i trato de no hacer mucha presión para que no quede tan marcado y para que no se vayan a hacer unos parches horribles ahora con un hisopuro que le puse agua micelar voy a estar marcando lo que es el trazo voy a estar quitando el exceso de sombra para poner nuevamente lo que es correcto voy a estar quitando esta brocha y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y voy a agarrar nuevamente el azul que aplique primero. Y lo que es en lo que sobra. Ahora en el resto del corte voy a estar utilizando este. Y lo voy a estar utilizando para sellar el corrector. Ahora voy a estar utilizando este delineador azul de la marca Naturone. Y voy a estar utilizando el delineador. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a estar agarrando esta pared de Beer Creation. Y con un pincelito voy a estar aplicando ese azul encima del delineado antes de que seque. ¡Suscríbete al canal! 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 modelo reina, esas son las que voy a estar aplicando y como vieron quise poner un poquito más de delineado azul porque en el glitter las pestañas no pegan, más bien el pegamento no funciona en el glitter y por eso decidí ponerle un poquito de delineado para que en mate para que sea la base de mi, bueno pues ya que me puse las pestañas voy a proceder a mi primer y voy a estar utilizando este de la marca de Beauty Cretion y lo voy a poner simplemente en donde tengo como más problemas y de base voy a estar utilizando esta de la marca de LA GROUP Pro Cover hechos en el tono Nudes Beige y lo vamos a estar aplicando en nuestro rostro con un pequeño puntito y ahora voy a estar utilizando esta esponjita húmeda y ahora voy a dejar unalo creyente Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y voy a estar agarrando mi esponjita mini para difuminar ese corrector. Y voy a estar utilizando este polvo traslúcido. Y voy a estar usando mi paleta y voy a estar utilizando ese azul de aquí. Y lo voy a estar utilizando el azul de morado. Y voy a estar utilizando ese otro morado. Voy a estar utilizando esta paleta de contorno de la marca de Moira. Y voy a estar utilizando este que es un poco grisáceo. Y lo voy a estar utilizando este más oscurito. Y lo voy a estar utilizando este de la marca de Bisú. Este que es en el tono de racota. Y lo voy a estar utilizando este de la marca de Ofra. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y con otra brochita más pequeña voy a estarlo poniendo en un lado de mi mano. Y también en el labial voy a estar utilizando este de la marca L.Color. Bueno pues ahora voy a estar teniendo el matiaje con este spray. Bueno pues así es como ha quedado este maquillaje. Espero que te haya gustado y si te gustó regálame un dedito arriba. Y de aquí nos vemos hasta un próximo video. Hasta la próxima y bye bye. Chau. 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 Chau.